Fiscal Daniel Hernández denunciará a Armando Benedetti por injuria y calumnia. La denuncia la interpondrá el 25 de septiembre de 2023 luego de que lo tildara de bandido. El fiscal Daniel Hernández anunció que denunciará al exembajador Armando Benedetti por el delito de injuria y calumnia, luego de las declaraciones que entregó a los medios de comunicación tras presentarse ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Benedetti cumplió con la cita en el despacho del magistrado Francisco Parfán el jueves 21 de septiembre de 2023 para comparecer por presuntamente haber presionado a FIDU Previsora para que agilizará los procesos de pago para otorgar beneficios pensionales a maestros en el departamento de Córdoba. Esta entidad es la fiducia estatal encargada del manejo de los pagos de pensiones en el sector público y del magisterio, así como el Fondo Colombia en Paz, obras por regalías, obras por impuesto, gestión de riesgos y desastres, entre otros. Según la Corte, Benedetti supuestamente exigió dineros para que se desembolsara el pago de pensiones vitalicias a docentes de Córdoba. Al parecer, habría hablado con abogados y docentes de los municipios de Santa Cruz de Lórica y Planeta Rica, quienes recibieron decisiones judiciales a su pavor para el pago de prestaciones sociales como liquidaciones y pensiones vitalicias. Benedetti ha sido mencionado en investigaciones por corrupción en el llamado carrusel de la contratación en Córdoba. Por esos hechos, fue condenado el abogado Álvaro Burgos del Toro como cerebro del desfalco, ya que tramitó documentos falsos para que la FIU Previsora y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconociera supuestas pensiones vitalicias. Luego de salir de la diligencia en la que rindió indagatoria por este caso, Benedetti dio declaraciones a los medios de comunicación, y aseguró que una persona que sirvió como testigo en el proceso habría sido presionada por el fiscal Hernández para que declarara contra él. Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero nunca había declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones en donde él dice que le iban a ayudar con un principio de oportunidad y no lo hicieron porque no habló mal de Benedetti. Después, en noviembre de 2017, él dice que Daniel Hernández y el fiscal Parada «Estamos hablando del bandido Hernández, que fueron a decirle que hablará mal en mi contra», aseguró Armando Benedetti. Tras estas palabras, el fiscal Daniel Hernández anunció que el lunes 25 de septiembre de 2023 presentará una denuncia contra Benedetti por haberlo tildado de bandido ante los medios de comunicación. Benedetti tiene varios procesos en la corte que sumarían casi ocho expedientes. Entre los casos, se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos por el caso Ponade, presunta corrección electoral por hechos ocurridos en el 2018. Además, tiene investigaciones en su contra por la campaña del presidente Gustavo Petro, de la que se atribuyó 15.000 millones de aportes que no han sido esclarecidos. Esas declaraciones hechas en diálogo con Laura Sarabia determinaron su salida del gobierno nacional. Por el caso de Fidu, previsora Armando Benedetti podría enfrentar cargos por el delito de concusión, es decir, abuso de poder por exigir dinero para realizar funciones de su cargo. Según comentó el también ex senador, La Fiscalía General de la Nación construyó todo un entramado y una emboscada judicial para culparlo por corrupción. Además, salió en su defensa asegurando que nunca presionó o realizó pagos para que se adelantaran dichos procesos, sino que todo se trató de unos embargos. Vengo a responder las emboscadas judiciales que cada ratito me hacen, señaló Benedetti al ingreso de la Corte Suprema. En su momento, dos o tres personas muy importantes del país me hicieron emboscadas judiciales. Inventaron testigos y eso es lo que vengo a demostrar acá, agregó el excongresista a Noticias Caracol.